No, el culebrero ahí está, pero el culebrero, miren, ahí está el caballo del culebrero, el problema es que al culebrero le da miedo hablar, el dinero es malo, el dinero es malo ahorita, miren hermana, la oferta para el culebrero es un 30 mil pro, ni un peso más ni un peso menos, y el iphone 16 pro max, el culebrero la toma o la deja, y el culebrero dice que en un futuro vende el iphone 16, se la vuelven, dice si yo conozco a Luis su esposo, bueno, nosotros ya estamos dejados, verdad, de lo aclaro, pero si usted lo debe conocer, le creo, porque él ahí se llama, dice, bueno, culebrero sabrá, hola, el mero culebrero, papá, no es en serio, toma los 30 mil pesos, vamos a hablar ahorita con los patrocinadores que le van a mandar el dinero, y nosotros, usted sabe donde digo yo, pues, díganle que salude al público, oiga, besi Jiménez, oiga, culebrero, oiga, culebrero, culebrero es otro pedo, va, imagínese 30 mil pesos le van a mandar al culebrero, están conectados, muchas felicidades, tienen que llegar los cuatro, dije, besi, oiga, culebrero, dije que tienen que llegar cuatro, dice, me imagino que van los niños, si, siempre van a mandar, todo, para toda la gente, todos los lorianos, 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 ahí está el culebrero, mamá, no me muevo, no, le vamos a, le va a comunicar conmigo, y era el romero, que ya era el Ivesi, espérame culebrero, comenten ahí papá, comenten ahí el culebrero, yo iba a decir, besi Jiménez y Ivesi Jiménez, y era el romero, ahí está el culebrero, ya le llamo culebrero, vaya, ahí está.